Humanidad Humanidad que te ha hecho ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tienes por aquí? Entre el dolor y el despecho En mi bohío mal techo Bendito Señora La angustia ya me acrisola Hizo que hasta una amapola Se secara al florecer Al marcharse mi mujer Se quedó la estancia sola La gallina con moquillo El potro matado en lomo Y mi nena no sé cómo Se marchó con el pentillo Anoche se metió un pillo Bendito Señora Y el baúlito me escala Y estando el perro en la sala Ni siquiera le ladró De tanto que ayer llovió Perdí la siembra en la sala Música Y hasta el vecino del lado Bendito Señora Música Me corrió la colitancia Salió a comprarme la estancia Música Así fue verdad Al verme tan agobiado Música Se imagina el descarado Bendito Señora Que mi machete ya no tala Música Que con mi pico y la pala Música 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 Música